Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, vamos a hablar en este caso de Antonio David Flores, y es que Antonio David Flores ha aceptado el reto que le ha puesto Sálvame, sí. Y es que Antonio David Flores empezaba hoy con el programa de Quiero Dinero, y en su debut lo ha tenido un poquito, vamos a decir, chungo, porque le han obligado a tener que desnudarse. Decimos que le han obligado, entre comillas, porque por supuesto él, si no hubiera querido seguir con el reto directamente, no lo hubiese hecho. Pero sabemos que Antonio David es eso, pues bastante listo, sabe muy bien por dónde van los tiros, sabe muy bien que con este programa puede seguir ganando dinero, que puede seguir facturando. Sabe que si no tiene por ahora otra vez el chollito, el carrito de su ex, pues tiene que buscarse algo. Y en este caso, pues se ha buscado eso, volver a participar en el programa de Quiero Dinero. Bueno, volver no es la segunda vez que voy a hacer, pero volver otra vez a estar en un programa, ser otra vez el centro de atención, que la gente vuelva otra vez a hablar de él. Y por supuesto, seguro que mañana, pues le veremos contestando alguna pregunta comprometida sobre su ex. Y hoy, pues lo hemos visto que se ha tenido que poner, pues una especie de bañador, donde bueno, es con un bañador tipo turbo. Como sabemos, desde la foto de Borat, que está ahora, que se ha hecho viral, donde aparece el bañador, que es como una especie de triángulo. Y bueno, pues verdaderamente el colaborador se le veía todo. Jorge Javier estaba en toda su salsa, porque sabemos ya todos que les encanta ver a estos chicos cuando se desnudan. Pues imagínate cómo estaba él en toda su salsa. Y bueno, finalmente él no quería salir, pero al final Jorge Javier le ha quitado el biombo y ha salido. Pero la verdad es que no nos gusta mucho cómo Sálvame hace todas esas cosas, porque pensamos que este programa podría ser mejor con otro tipo de preguntas o con otro tipo de situaciones. Y no es que una persona se esté desnudando, o como le pasó también a Juan Manuel, que también se tuvo que desnudar, pero no José Manuel, no sé, Jesús Manuel, perdón. Pero no sé, hay cosas que no nos gustan y son este tipo de acontecimientos en Sálvame. Pero bueno, es nuestra opinión y si a la audiencia que la ve todos los días le gusta, a la audiencia como siempre es soberana, pues nosotros por supuesto que no podemos decir nuestra opinión, pero las demás son tan válidas como la nuestra. Y por cierto, que ya sabéis que aquí en Chony Channel nos encanta saber qué es lo que piensas, porque en Chony Channel tu opinión nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.